Hola, Olga, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola, Olga, ¿tardaste en abrir, escondías algo? ¡Dinero robado! Hola. Hola. Hija, te traje esto. Todo lo que te gusta. Dulces y chocolates. Muchas gracias, escucha. No puedo quedarme a hablar, tengo que ir a trabajar. Dijiste que hoy era tu día libre. Sí, pero hay alguien nuevo y tengo que decirle qué debe hacer. Tranquila, comí algo en el vuelo. Voy a ayudarte a limpiar un poco tu departamento. No te preocupes, yo lo haré. Tomé muchas fotografías. Deberías ir a ver el reporte gráfico el domingo. Denise no podrá ir, el auto no sirve. Ve sin Denise, toma un taxi, yo lo pagaré. Tu madre estará feliz, Olga. Olga, el teléfono. Papá, por favor, no lo contestes. Voy a llevártelo. ¿Hola? Sí, casa de Prokhorov. ¿De un banco? ¿Qué clase de banco? Dámelo, por favor. ¿Hola? Sí, soy su esposa. Le transferiremos el dinero en dos días. Sí, claro, no lo olvidaré. Ya, lo siento. Es que Denise pidió otro préstamo para la tienda. Él quería hacer crecer más el negocio y los precios se dispararon. ¿Y por qué no me dijiste nada? No quería que te preocuparas. ¿Y si los del banco vienen a tu departamento y luego te embargan todas tus cosas, qué? Este lugar es mío, no de Denise. Tú eres su mujer. Y pueden solicitarte que sea su aval. ¿Qué no comprendes eso? Ah, sí, lo olvidé. A tu esposo no le preocupa. Tengo que ir al trabajo. Adiós. Papá, cálmate. Podemos con esto. Lo resolveré. La cura. Parte 1. Es una suma de dinero muy grande. Va a necesitar un aval. Mi esposa trabaja en un jardín de niños. ¿Podría ser ella? Temo que sus ingresos no serán suficientes. ¿No tiene otro pariente? Los míos no lo creo y los de mi esposa no lo sé. Podría hablar con ellos, caballero, porque en cualquier banco se le pedirá lo mismo. O si no estará pagando intereses muy altos, el préstamo sería inconcebible. Comprendo. Adiós. Claro. No lo sé, yo no puedo, ya que... Te llamo luego. ¿Estás bebiendo? Oh, no te interesa. ¿Creíste que te desharías de mí? Esos 3,000 que te dejé, ¿cuándo me los vas a devolver? No puedes alejarme de mi hijo. ¿Sí? Cuando me embaracé, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste en estos 6 años? ¿Ya tengo una casa o ya te divorciaste? Tal vez estos 3 son para alimento y vestido. Yo creo que sí. Victoria. Suéltame. ¿Encontraste a alguien y te mudaste? ¡Ay, Denise! No lo olvides, yo soy quien le dio la vida a Sasha. ¿Sí? Bello, tú dile eso a tu mujer. Eres un cobarde. Mamá, ¿podemos sacar al perro en la tarde? Sí, pero solo en raro. Oye, ya no te muevas. Llegaré tarde al trabajo. ¡Oh, yo abro! Oye, alto. Oye, tienes que alistarte. ¡Alex! 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 ¿Estás aquí? ¿De dónde vienes? Te esperabas hasta el viernes. Los documentos salieron rápido. Intenté decirte, pero no contestaste. Tal vez estaba en una reunión. ¿Cómo estás? Julia, él es tu papá. ¿Ya te olvidaste que te dije que vendría? Voy a presentarte, ven. ¡Julia! Lo lamento tanto. No le gusta estar con gente que no conoce. Es normal, yo comprendo. Iré por ella. Aguarda. Yul, ven, por favor. ¡Yo no quiero ir! Te digo que vengas. ¡No, que no quiero ir! ¡Que vengas! ¡Que no! Llamaré al trabajo para avisar que no iré. Ponte cómodo. Sí, claro. Julia, ven aquí. ¡Ya basta! ¡Que vengas! Sí, amor, hola. ¿Ya regresó, Sergey? Sí. Llegó de pronto y dejó sus cosas. Ajá. ¿Estará ahí en la noche? Sí, es obvio. ¿Qué deseas? Fui al banco. No me van a dar otro préstamo. Necesito un aval. ¿Crees que tu padre acepté? No es buena idea. Esta tarde cuando llamaron del banco se enojó cuando se dio cuenta de las deudas. No creo que quiera, amor. Pues, ¿qué le dijiste, Olga? Yo no le dije nada, Denise. Se dio cuenta él solo. ¿Y no podías evitar que se diera cuenta? ¿Qué hacías? Lo siento, estaba confundida. No fue mi intención. Escucha, ¿yo podría hacer el aval en esta ocasión? Ya llegué. Después te llamo. Sí. Duerme un rato, te preparé la cama. Muchas gracias, pero dormí en el tren. Iré a trabajar. Te llamo cuando venga. Estuvo tosiendo en la noche, pero no es contagioso. Debe tomar esto después del almuerzo, no lo olvide. No lo olvidaré. Pero déselo a la enfermera, ella va a hacerlo. Sí, solo quiero... Oh, señora Serguepna, hola. Señora Serguepna, mi hijo sigue tosiendo. Podría darle el jarabe, tiene que tomarlo. Elena, ¿podrías ir con la enfermera, por favor? Ella te explicará todo. Sí, vamos con ella. De acuerdo, muchas gracias. Hola, Yelena. Hola, bonita. Te traje estos libros para desarrollo temprano. Muchas gracias, voy a hacerlo. Ay, Olga, gracias por venir hoy temprano. Aún no me acostumbro a estar a cargo. ¡Ay, niños, niños, niños! Ya, Sasha, date prisa. Hola. Hola. ¿Usted está a cargo? Sí. Fuimos transferidos, esta es la carta. De acuerdo. Sasha. Mamá, no quiero quedarme aquí. ¿Eres Sasha, verdad? Sí, es él. Ya cálmate, Sasha. Ve a jugar con los niños. No quiero. Ven aquí, ven conmigo. Disculpe, ¿podría llenar sus datos de contacto, señora? Sí, claro. Sasha, ven conmigo. Ven. Me llamo Olga Serguepna. Y tú eres Sasha, ¿verdad? Tu madre tal vez quiera irse a trabajar. Mi mamá no trabaja. De todas formas, tiene que irse, ¿sí? Escúchame, ustedes los niños también trabajan aquí. ¿Podrías intentarlo este día? Si no te gusta, no es necesario que regreses. ¿Te parece? Salten, 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 salten. Kira, Kira. Kira, él es Sasha. ¿Lo llevas con los otros niños? Hola, Sasha. Vamos. Niños, él es Sasha y será su compañero y será de nuestro grupo. ¡Hola, Sasha! ¿Cómo hiciste eso? Vamos a seguir jugando, ¿eh? Sí, a los niños les gusta tener compañeros. Perfecto. Al fin está listo. ¡Salten, salten! ¡Eso! André, vete a casa. Ajá. Me voy y me descuentas. No. Por favor, no quiero que estés aquí, ¿de acuerdo? Vamos, Denise. No hay ningún cliente. Toma esta vez por tu día. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Dónde puedo registrar? En el primer piso. Muchas gracias. Doctor Zivin, ha vuelto. Lo hemos extrañado tanto. Doctor Alexander, es un placer tenerlo de vuelta. Hola. Hola. ¿Dónde está Basile? Basile está en una conferencia. Venga. Se desocupará aproximadamente en una hora. Le diré que está aquí. ¿Conoce su tipo de sangre? Ve positivo. Ajá. Natasha, ¿ya escuchaste? Sivin volvió. ¿En serio? Ajá. Es cierto. El doctor Sivin era el mejor dentro del centro. Y tuvo que pasar por tantas cosas. Listo, habitación 215. La doctora Soloviova e Irina Antona. Muchas gracias, Lore. Perdona, doctor. Disculpe. ¿Es usted Sivin? Sí. Tal vez esta no sea una pregunta muy ética. Yo fui enviada con la doctora Soloviova. Y quisiera preguntarle si es buena especialista. Es grandiosa. ¿Pero qué le pasa? Bueno, es que mi esposo y yo queremos hijos desde hace años. Y jamás funciona. Yo ya me hice todos los análisis, pero nada. Y creo que depende del especialista. ¿No es así? Bueno, cuando se trata de esto no depende de nosotros. Y aunque todo resulte correcto y los dos quieran tener hijos, puede que no se embaracen. Tal vez no hay suficiente amor. En definitiva, ese no es nuestro caso. Oigan, algo está mal con mi reloj. Lo siento. Gracias. Permiso. Pase. Ah, hola, Alexei. Bueno, colegas, por favor. La operación requiere de un máximo de concentración por parte del cirujano. ¿Hola? Por supuesto, usted, doctor, es un paciente total. ¿Qué ocurrió? Si usted, señorita, necesito que sea atento. ¿Qué? No dudo de las capacidades. Sí, voy ahora. Discúlpenme, por favor. Muchas gracias. ¿Vasili? Alexei. Sí. Sí. Prácticamente no has cambiado. Te reconocí de inmediato. Tú tampoco has cambiado. Parece que no has envejecido ni un año. Bueno, tú ya conoces a mi nutriólogo. Vamos a sentarnos. Escucha. Mira, yo no he dejado de pensar en ti. Y pienso que si no fuera por esa trágica historia de la cárcel, toda esa pesadilla, tal vez estarías sentado en mi silla ocupando mi oficina. No, la administración y recabar dinero no es para mí. La verdad, yo quisiera continuar con mi trabajo. ¿Sabes qué? Por ahora hicieron recortes en el sector. He luchado mucho para obtener aprobaciones del ministerio, pero no hay plazas. Entonces, para mí no hay nada. Alguien con tu reputación, con tu nivel, con tu cerebro, conseguirá trabajo. Cualquier hospital estaría feliz de tenerte entre sus filas. Pero quiero estar aquí. Alexei, yo no... Yo... Yo no puedo ofrecerte un trabajo. ¿Comprendes? Escucha, puedo ir a la dirección. Te prometo que lo haré, pero no es sencillo y además llevo mucha prisa. ¿Sí? Te lo prometo. Sí, de acuerdo. Si cambia algo, te lo voy a decir. Me dio mucho gusto verte. Te he extrañado. Muchas gracias. Gracias. La policía ni siquiera se molestó en venir. Es nuestra ruina. No sé qué podemos hacer. Ya no tengo dinero. Tranquilo. Sé que podremos resolver esto. Ni siquiera puedes recurrir a tu padre. Además, tu familia me odia. Pueden estar contentos. Soy un perdedor, un completo idiota. Denise. Yo comprendo que todo esto es fastidioso. Pero no es lo más importante. ¿Para ti qué es importante? Estuve en el centro de fertilidad. Prometieron ayudarlos. Ahora no es el momento. Hace años que estamos juntos y aún sin niños. Entiende, amor. Un niño nos daría fuerza. ¿Por qué no entiendes que un bebé cuesta y no puedo ni mantenernos a nosotros dos? ¿Por qué no entiendes que un bebé cuesta hablaré en la tarde con papá? Me parece que necesitamos brindar por ti. Porque finalmente has vuelto. Y porque ya nunca te irás. Y volverás a tu trabajo. Y... Es por ti, Alex. Muchas gracias. Oye, pienso que... Estoy seguro de que volverás a trabajar y lo más importante es que estás calificado. La verdad, no me he preparado estos días. Sí, pero eso no interesa, Alex. Todos sabemos que eres muy talentoso, que eres un buen doctor. Y lo demás no interesa. Así que... brindo por ti. Sí. ¿Terminaste? Sígueme, pondré las caricaturas. Estoy buscando un socio para el proyecto. No confían. Suena como un sueño. No tienes que hacer nada. El dinero llega solo. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo mismo que siempre. Instalas un sistema de video, enciendes las cámaras y ya. Oye, Boris. Yo podría ser tu socio. ¿No recuperaste tu trabajo? No. Hola. ¿De qué hablan? Es muy bueno que seas mi hermana. Eres muy inteligente y bonita. Y de esposa. Ay, no es cierto. Claro. Brindemos. Esto es por ti. Mamá dijo que vendrías hoy, solo porque te lo pedí. Tiene mucha razón. Debe estar nerviosa. Denise trae a un Bordinsky para ti. No quiero ningún Bordinsky. Oye, ¿te digo algo? Te pedí a propósito que te quedaras. Porque quiero hablar contigo. Sí, yo también quiero hablarte. No he podido dejar de pensar en ti. Sí, pasa que Denise quiere sacar otro crédito. Debemos pagar el anterior. Se volvió loco. No hay alternativa, papá. Debió planificar, hija. Planificar y no hacer cosas estúpidas. Y debe enfrentar sus consecuencias. Y no lo defiendas. Llegó. Buenas noches, Sergey. Hola. Justo a tiempo estábamos hablando de ti. Mejor dicho, de tus deudas. ¿En serio quieres hablar de mis cuentas? Mi negocio es bueno, pero primero debo atraer a los clientes. No es como vender cerveza. ¿Cuánto debes? 300 grandes, más intereses. ¿Y piensas solicitar otro crédito? Dime, ¿cómo vas a pagarlo? ¿O no piensas hacerlo? ¿Crees que no pagar es lo correcto? ¿Es eso? No, solo creo que todo podrá solucionarse. Nada en esta vida se soluciona solo, Denise. Tiene que haber un plan. ¿Tienes un plan? Contesta. Yo creo que en este país no se pueden tener planes jamás. ¿En serio? Tú no quieres pensar y culpar al país, ¿cierto? ¿O quieres que tu suegro te dé el dinero que necesitas? Yo puedo estar en bancarrota, pero no necesito tus ofensas. Disfruta tu cena. Papá, ¿por qué haces esto? Es porque tu esposo sigue usando el trasero para pensar. Y tú lo apoyas en todo. Le diste parte de tu casa. El dinero que tu mamá y yo te dimos lo invirtió en terrariums. Papá, es mi marido. Y sabes que yo te amo. Esto en verdad fue demasiado. Si vuelves a hablar de mi marido, así no volveré a hablarte. Y no podrás venir a mi casa. Espero me hayas entendido. ¿Y estás echándome de aquí? Papá, ¿por qué siempre complicas todo? Olga, hija mía, estoy angustiado. Estoy preocupado por ti. Eres joven, hermosa, pero siempre te ves triste. Nunca te arreglas, jamás te maquillas, ni siquiera un poco. Lo que sucede es que ese hombre no provee nada y tiene deudas en todas partes. ¿Bien? No me quedaré. No quiero ese yerno. Nunca tendrás otro yerno, papá. De acuerdo. Está bien, como quieras. Piénsalo. Hablaremos otro día. Papá, papi, ¿qué sucede? Tranquila, tranquila. ¡Denis! ¡Denis, necesito una ambulancia! ¡No! 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 Nunca se cansa. Siempre está moviéndose. ¿Cuáles son sus juguetes favoritos? Tiene muchos, Alex. No, Alex. Alex, espera. Espera, por favor. Por favor, espera. Necesito pedirte un favor, Alex. ¿Dormirías un tiempo en la sala? Solo es por la niña. Está bien, Marina. No es sencillo para mí, ¿entiende? Sí, no te preocupes. Gracias. Que tengas buena noche. Sí, buenas noches. ¡Olga! ¡Mamá! Olga, por fortuna lo trajeron aquí. Escucha, debemos irnos y descansar por hoy. Ya estabilizaron a tu padre. Mamá fue mi culpa. Yo sabía la condición de papá. Olga, no tienes la culpa. Deje de pensar en eso. ¿Y Denise? Preocupado. La discusión fue por él. Acompáñalo. Una mujer tiene que apoyar a su esposo. No te preocupes, pediré un taxi, hija. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tranquila. ¿Cómo está? ¿Pudiste hablarle? No, ni siquiera lo vi. Está dormido. Mamá dice que todo está bien. Vendré mañana temprano. Olga. ¿Qué? ¿Me perdonas? Soy culpable. No debiste decirle. No es cierto. No digas eso. Todo se arreglará. Somos fuertes, ¿verdad? Marina. Marina, ¿a dónde vas? Hola. Ya regresó, ¿cierto? ¿Por eso no contestas el teléfono ni tampoco los mensajes? Escucha, Igor. Ya hablamos de esto. Nos separamos. Es lo mejor para Julia, ¿sí? Sí, pero comprende. Te necesito a mi lado. Yo espero... Ya basta, Igor. Te lo suplico. No puedo hacer esto. Necesito tiempo fuera. Perdón. Boris, por favor. Marina no debe enterarse. No te preocupes. No le diré. Oye, Alex, no hemos hablado sobre tu salida. Tengo antecedentes penales. ¿Y eso qué? Les diremos que trabajaste fuera. ¿Qué te parece Bulgaria? ¿Qué tal? ¿El idioma se parece? Ellos dicen no así, hacia abajo. Y sí, al revés. Ya vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Papá. Oh, princesa. ¿Por qué te quedas ahí? No temas. Aún estoy vivo. Ven acá y siéntate. ¿Cómo te sientes, papá? Maravilloso. Conseguí unas vacaciones gratis. Perdón, ¿sí? No, no te angusties. Yo me lo gané. Lo que dices no es verdad, papá. Sí, lo es. No tenía que ser un odioso. Con mi anfitriona en su casa. Olga, tratemos de olvidar todo esto que pasó. He podido pensar y... tal vez me equivoqué con Denise. Dile que lamento todo lo que le dije. Tranquilo. Denise no está ofendido. Está preocupado por ti. Y con todo eso del crédito, aún creo que no deben endeudarse con tal de liquidar este. No pueden seguir así. Esto es lo que haremos. Por favor, coméntale que yo liquidaré su préstamo y tendrá que resolverlo después. Papá. Relájate. Papá. ¿Así que trabajó en el extranjero por tres años? Sí. En Bulgaria es fácil de aprender el lenguaje. ¿Y usted también se dedicaba a los videos de vigilancia? Sí, sistemas de seguridad, sí. Sí, yo lo convencí. Trabaja bastante bien y necesito un asistente. Yo me haré responsable. El rojo dice alto, el amarillo precaución, y el verde puedes pasar por aquí y todos saben los tres. Siento llegar tarde. Está bien. ¿Cómo se dice? ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, niños! Ahora todos vamos a jugar. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos todos! Ve por la pelota. ¡Rápido! ¿Cómo estás, Sasha? ¿Cómo va? Le gusta estar aquí. Solo estornudó dos veces. Está bien. Debemos saber si tiene alergias. Preguntémosle a su madre. Oye, Olga, no sé, pero creo que... Hoy en la mañana cuando lo trajo su mamá, olía alcohol. ¿Y qué? Tal vez tuvo una fiesta. Sí, tal vez sí. Oye, escucha, Tom discutió con Yegor y resolví la situación gracias a tu libro. Bien hecho. Fue increíble. Alex, tenemos visita. Hola. Arriba. ¿Cómo te llamas? Sasha. Sasha. ¿Cuántos años tienes, Sasha? Cinco. ¿Cinco años de edad? No te creo. Ya eres un niño grande. Sí. Sí. ¿Qué les dieron de comer? Sasha. Baje a ese niño de inmediato. ¿Qué haces aquí? Sasha, no te alejes. Tienes que estar allá. Vamos. ¿Bien? ¿Usted... ¿Qué está haciendo aquí? ¿Trabajando? ¿Es doctor? En este momento soy obrero. Y usted debería cuidar a los niños, no platicar. Yo no le digo lo que tiene que hacer, señor. ¡Qué carácter! Sasha, dame el verde del cubo. ¿Gira? Nos vemos, Olga. Adiós. Que te vaya bien. Escucha. Le hablaré a tu mamá otra vez. Ay, debe estar ocupada. Entonces, le hablaremos después. Mi mamá se molestó cuando le hablé a ese señor. No lo creo. Jamás se enojaría por eso. Además, tu mamá no lo sabe. Escucha, Sasha. ¿Por qué no vamos a buscarla? ¿Está bien? Está bien. Mira, yo vivo allá arriba. Vaya, yo también. Es el departamento siguiente. Es increíble, ¿lo crees? Espera, Sasha. Ven aquí. Siéntate. Espérame aquí un minuto, ¿de acuerdo? Señora. Señora. ¿Se encuentra bien? ¿Está bien? Aléjate. Lo siento, amor. Se me hizo tarde. Sí. ¿Sabes qué compré? A Daria le va a encantar. Será muy feliz. De acuerdo, ya voy. Espera. ¿Cómo se siente, señora? ¿Cuánto bebió? Oiga. ¿Es usted quien nos llamó? Sí. ¿Es de su familia? No, no. Soy la maestra de su hijo. En el estado en que está, deberá recuperarse, pero todo tiene un precio. ¿Cuánto es? 500. Aquí tiene. Arriba. Recibirá tratamiento. Yo no voy a ningún lado. No los acompañaré a ningún lado. Hijo. Regresaré pronto. Adiós. Señora, por favor. Debe recibir ayuda, Victoria. Salta. Ay, a mí no me gusta dormir solo. ¿Y quién te dijo que dormiría solo? Esto es lo que haremos. Te quedarás conmigo esta noche, cenaremos algo, irás a la cama y mañana a la escuela. ¿Te gusta? Será grandioso. Andando. Vamos. Yulia, recoge tus cosas. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Buenas noches. Yulia, te traje esto. Yulia. Yulia. Mamá, tengo miedo. Hija, tranquila. Es un juguete. Papá quiere que seas una niña feliz. Él no es mi papá. Tranquila, Yulia, por favor. Tengo miedo. Yulia, ya cálmate. Papá, te trajo un regalo. No me gusta. Es feo. Ya, tranquila. El oso ya se fue, Yulia. Cálmate. Ya, ya. Ya no está el oso. Ya, tranquila. Olga, ya vine. Hola. Hola. Alguien vino. ¿Tu mamá está aquí? No. Y por cierto, te tengo noticias. Visité a papá hoy. ¿Qué pasa aquí? Él es Sasha, mi pequeño alumno. Su madre está en el hospital y no se sabe el número de su papá. Están separados. Eso no me interesa. Oye, no podemos dejarlo solo. Será una noche solamente. ¿Pudiste haber pedido mi opinión o qué? ¿Mis decisiones no interesan en esta familia? Espera, no fue mi intención. Yo me puse nerviosa y no pensé en las consecuencias. Ya me cansé de ser ignorado en esta casa. ¡Me voy de aquí! Denise, ¿a dónde vas? Pasaré la noche en el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese hombre? Él es mi marido. Y tiene que ir al trabajo. Pero tú y yo vamos a estar bien. Pero tú no te vayas. No me gusta estar solo. No, nunca. ¿A dónde iría? A ningún lado. Va a estar todo grandioso. Oye, ¿qué acabas de construir? Es una casa para mi mamá. Es hermosa. Me gusta. Le pondremos otra torre por aquí para que sea más bonita. Sasha, aquí hay un poco de crema y mermelada de fresa. Come, ya regreso. Le llamaré a tu mamá. Hola. Buenos días, señora. Soy Olga, la maestra de Sasha. Ah, fui dada de alta y voy a casa. Escuche, parece que vivimos en casas vecinas. Sasha y yo ya vamos a la escuela. Entonces, ¿podría usted llegar ahí? De acuerdo. Los verá en la escuela. Ahí la esperamos. Adivina. ¿Pude hablar con tu mamá? Iba a ir a la escuela. Tenemos diez minutos todavía. Anda, anda. Señores, ¿podrían ayudarme? Necesito que escriban algo. Les pagaré. Ajá. Gracias. Bueno, no puedo darles más. Lo gasté en las flores. ¿Qué escribimos? Ajá. Olga, te amo mucho. Muchas gracias. ¿En serio lo harás? Claro que sí. Está enamorado. Además, somos pintores búlgaros. ¡Mamá, mamá, mamá! Ay, mi niño lindo. Yo lo siento mucho. El casting no funcionó y lo arruiné. Bueno, yo nunca. Yo nunca la juzgaría, pero tal vez debería tomar una... Sí, sí, ya lo sé, una terapia. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo te fue? ¡Olga, ven! ¿Qué? Ven, tienes que venir. ¿Qué? ¡Corre! ¡Mamá! 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 Estábamos, tía. Toda la noche pensé en ti. Quería llamarte, pero la verdad no me atreví. Lo siento mucho. No dirías nada. Esos dos sí que se aman, ¿no? Seguramente él la engaña. ¿Cómo sabes eso? Solo lo sé. Venga, niños, vamos adentro. Ven. Escucha, olvidé por completo decírtelo. Papá dio el dinero y pagué nuestra deuda. Quería contártelo ayer, pero... Olga, no sé cómo agradecer, pero le pagaré, te lo juro. Puedes perdonarme, te amo. Yo también te amo. Ya me tengo que ir, ya es muy tarde. Sujétala. ¡Oiga! Le dije que mi esposo y yo nos amamos mucho. Y pronto tendremos un hijo. Suerte. ¿Se conocen en verdad? ¿Qué rayos hacía Sasha en mi casa? ¿Qué dices? ¿Esa maestra es tu señora? Así es. Uy, ¿en serio? Escucha, es una chica muy triste. ¿Qué estás haciendo aquí? No puede ser. Yo renté un departamento aquí. ¿Por qué mi hijo está en su escuela? Oye, yo no sabía que tu esposa trabajaba en ese lugar. Ya sé que tu vida siempre es un secreto. Oye, escucha, perdóname. Oye, ya tengo que irme, es muy tarde. Victoria, quédate aquí. Te extrañé. Creí que te había perdido y enloquecí. Jamás me dejes. Todo depende de ti. Yo te amo. Te extrañé. Te extrañé. Te extrañé. Te extrañé. Y soy barañé. Denise, ¿quieres otro antes de que apague el tostador? No, mi amor, porque voy a engordar y así no me vas a querer. Claro que no. Te quiero. No te había dicho. Vamos a tener algunas actividades. Suena interesante. Iremos a la playa con Victoria. Olga, ¿por qué no me preguntaste? Oye, va a ser increíble. Tomaremos el sol. No quiero convivir con personas así. Denise, ella es una buena chica. No me interesa conocer a Victoria. Se quemaron. Yo creo que es una amistad extraña. Es una amistad normal. Me gustaría ayudarla. Criar a un hijo sola no es nada sencillo, Denise. Dios santo, Olga. No me involucres en buenas acciones. ¿Oíste? Quiero mostrarle a Sasha los animales. Los de la tienda. Para eso está el parque. De acuerdo. Ya no te voy a molestar. Olga, no me molestas, pero la tienda es un caos ahora. Sobre los análisis, pienso que es el momento de realizármelos. Claro, si hoy trabajan. ¿Puedo llamarlos yo? Te registraré. Sasha, ¿qué te parece? Es lindo, mamá. Mamá, ¿puedo llevar a la playa mi camioncito? Solo si lo llevas tú. Lo haré. Ya, basta. Necesito ayuda. Escucha, Sasha. Voy a decirte algo. Es una misión secreta. ¿Cuál es? Es esta. ¿Extrañas a tu padre? Sí. ¿Por qué no viene a esta casa? ¿Papá está enojado con nosotros? No, no está enojado y llegará pronto. La película de espías que vimos el otro día, ¿aún la recuerdas? Claro. Genial. Entonces, si hoy ves a tu papá, tienes que fingir que no lo conoces. Papá se enojará por eso. No se enojará. Estamos de acuerdo. Y si sigues las reglas, te comprará un regalo muy costoso. ¿Qué regalo? Una bicicleta. ¡Hurra! ¡Olga! ¡Hola, Olga! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué estás viendo? Siempre los uso así de altos. Estoy cómoda con ellos. Maestra Olga, ¿y tu esposo? Mi esposo se quedó en casa. Está enfermo, pero nosotros nos divertimos. Sí, hay que divertirse. ¡Ay! ¡Marina! ¡Yulia! ¡Yulia! ¡Guau! ¿Puedo flotar en él? Claro que sí. Mira, tiene unas agarraderas. Lo sostienes y flotas. Ten. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es sábado, hace calor, iremos a la playa. ¿Verdad, Yulia? Pero pensaba llevarla con los abuelos. ¡Mamá! ¡Quiero ir a la playa! ¡Uy! Yul, tus abuelos están esperando. Escucha, yo fui quien lo olvidó, lo siento. Pensé que el clima era genial hoy y lloverá la siguiente semana. Y de acuerdo, será otro día. Mamá, por favor. Por favor. De acuerdo, yo llamaré a la abuela y le diré que iremos mañana. Usa una gorra. Alex, te pido que no haya más sorpresas. Te lo suplico, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. En verdad, perdón, lo olvidé. Mamá, perdón, iremos mañana. Hay cuarentena en la escuela y tenemos el día libre. No, no, tranquila, Yulia está bien. Aguarda, mamá. Mamá, tengo otra llamada, te llamo luego. ¿Hola? Marina, hola, qué bueno que al fin puedes contestarme. Necesito hablar contigo. Igor, te pedí que no me buscaras. Lo lamento, pero no puedo. Acabo de pasar por tu casa y me di cuenta que te extraño y a Yulia. Igor, tenemos algunos planes. Nos vemos el lunes y lo resolvemos. Ten lindo día. Trabajo es trabajo. Compré el protector en caso de que sea necesario. Gracias, ya tengo. ¿Y tú, quieres un poco? Sí, ponme, por favor. Está bien, primero llegamos y después pondré todo en ti. ¡Le atraparé! ¡Arriba! Ya, déjate jugar y entran al auto. Saca mi zapato de ahí. Mamá, pero quiero cavar un pozo. Sí, usa la pala. ¿Sabes cuánto costó? Estás demente. Victoria, ¿cómo te fue la entrevista? No resultó, buscaban a una chica fea ese día. Oye, ¿no has pensado en dedicarte a otra cosa? En un instituto, por ejemplo. ¿Cuál instituto? La escuela no me interesa. Y mira quién lo dice. No me digas que te gusta estar trabajando de maestra. Claro que me gusta. Lo adoro. Si no fuera así, no trabajaría ahí. Es muy interesante. ¡Uy! Bla, 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 bla. Y luego me dirás que tu esposo y tú se adoran. Claro. Entiendes, soy muy afortunada en tenerlo. ¿Sí? Sí, somos, no sé cómo decirlo, nuestra media naranja. ¿En serio? Sí. Así es. Media naranja. Oye, el agua está deliciosa. ¿No quieres nadar? Yo cuido a Sasha. No. Estoy tomando un baño de sol gratis. De acuerdo. Ven por ella. Vamos a entrar. Ya voy. Voy a descansar. Sasha, no me avientes arena. Basta. Mira, quiero ir por ahí. Ah, me parece que quieres ir por un helado. Tendremos que hacer un consenso. Entonces vamos por un helado. Mamá, papá quiere uno. Papá, dile que quieres uno. Yo quiero uno. Ah, se pusieron de acuerdo. Se unen contra mí. Bien, iremos por unos helados y te vemos allá, ¿de acuerdo? No te vas a quitar tu playera. No. Bueno, me voy a adelantar. Ahorita los veo. ¿Qué pasa? Se está ahogando. Dejen de discutir. Mamá, creo que Olga te está llamando. ¡Ve por ella! Yo voy. Sasha no me está hablando. Se me cansé. Dame la toalla. Maestra Olga, Olga, ¿qué te pasa? Aléjense, está bien, soy doctor. ¿Puede sostenerse? Es usted. Sí, yo pasaba por aquí, ¿qué no sabe nadar? Me sentí... No tenía aire y después todo se borró. Escuche, puede ser hereditario. ¿Hay enfermedades del corazón en su familia? Papá, sí. Olga, ¿qué sucede? Oiga, su amiga casi se ahoga. ¿Dónde estaba usted? Oiga, usted no me grite, señor. Doctor, tranquilo, viene con un niño. Yo te conozco, trabajas en la escuela. Sasha es doctor. Tengo que irme. Le recomiendo que revise su corazón. Ya, ya, Olga. ¿Lo conoces? Creo que sí. Trabaja en la escuela. Está instalando cámaras. Bueno, me voy adelantando. ¿Qué sucedió? Ahí está, papá. Alex, ¿dónde estabas? Ay, por Dios, estás tan mojado. ¿Qué sucedió? Alguien se estaba ahogando. No es cierto. No puedes estar solo ni un minuto. ¿Y ese alguien sobrevivió? Sí, es una chica. Todo está bien, Marina. ¿Me prestas tu teléfono? El mío no enciende. Sí, claro. Espera, lo tengo aquí. La conozco. ¿A quién? A la mujer, la que casi se ahoga. Ah. ¿Qué pasa? Hola. Irina. Hola. Buenas tardes. Soy Sivin. Sí, claro, puedo esperar. Ajá. Ella estaba en la clínica. ¿Entonces ella es tu paciente? No mía, de Solopiova. Es un caso que tiene que ver con un embarazo. Hola, Irina. Creo que tienes una paciente de apellido, creo que Prokhorov. Sí, su apellido. Necesita monitoreo cardíaco. Sí. Ah, ¿papá no va a querer su helado? No, cómetelo. ¡Hurra! Ah, ¿cómo se abre esto? Ah, no puedo. Mamá, está pegado. Te lo abro, vámonos. Rápido. ¿Por qué te quedas, Sasha? Más rápido. Nunca lo hubiera imaginado. Enferma del corazón. No hagas caso. No sabemos si ese sujeto es médico. Él es un gran doctor. Es especialista en reproducción. Es Alexei Sivin. ¿En reproducción? Es especialista en reproducción asistida. Denise y yo visitamos su clínica. Ahí es donde conocí a Sivin. ¿Y Denise está de acuerdo? ¿Por qué te sorprende? No, por nada. Denise siempre quiso tener hijos y yo igual. Mamá, hay un carrusel con autos. ¿Puedo subirme? Sasha, deja de arrastrar tu camión. ¡Ya! Anda, vamos. Tenemos que acompañar a Olga a su casa. Yo me siento bien. No tengo dinero para el carrusel. Yo lo pagaré. Mamá, quiero subirme. Te dije que no. ¿Por qué haces esto? ¿Qué hago? ¿Qué? No has dejado de provocarlo. Solo quiero ayudarte, Victoria. ¿Y me ayudaste? ¿Me ayudaste? ¿Eh? ¿O me preguntaste si necesito tu ayuda? Y te diré que no. Ya basta. Tenemos que irnos. Mamá, yo no me quería ir. Lo siento, Olga. Estoy muy nerviosa desde que estuve internada. Perdón. Sí, lo comprendo. Yo te comprendo. Y también lo siento. Escucha, quiero pedirte que si de pronto conoces a Denise, no vayas a... ¿Qué dices? ¿Por qué conocería a Denise de pronto? Bueno, si de casualidad lo conoces, por favor, no le vayas a decir lo de hoy. De acuerdo, sin problema. Quiero que camines rápido. Victoria. Le gusta caminar lento. Despierta, dormilón. Es hora de levantarse. Hoy no me voy a quedar a desayunar. Voy a trabajar. Buen día. Te veo luego. Espera, tendrás hambre todo el día. Comeré algo en el camino. Oye, Denise, ¿cuándo estarán los resultados? ¿Cuáles resultados? ¿No te hiciste los análisis ayer? Estuve esperando 20 minutos. En la recepción, una anciana vio mi expediente. Y cuando por fin me iban a atender, que llega la hora de la comida. ¿Y luego? Y luego me fui. Por el dinero que pagamos en esa clínica, deberían existir mejores condiciones. ¿Y por qué no me comentaste nada de esto ayer, mi amor? Porque iba a ir hoy o mañana. Un día o el otro. Un día no hace la diferencia, ¿o sí? Pero hoy tengo cita médica. Y pensé que ya tendrías resultados, amor. Esto también debería ser importante para ti. Y me importa tanto como a ti. Lo haré mañana, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Buenos días. Hola. Victoria, no te quiero ver por aquí. ¡Suéltame! ¿Estás loco? Déjame. Estás enfermo. ¿Por qué sales con Olga? Es por Sasha. No me agrada tu señora. Yo necesito dinero. Tienes que ver por nosotros. Lo intento, pero no soy millonario. ¿Olvidaste que acabo de pagar mis deudas? ¿Sí? ¿Entonces no tienes mucho dinero? Pero quieres otro hijo, ¿no? ¿Quién te lo dijo? Fue tu mujer quien me lo contó. Ahora ella es gran amiga mía, ¿cierto? Escucha, si tú te... Tranquilo, cálmate. No voy a decirle a nadie. Pero me pediste que te dejara ver a Sasha. Dijiste que tendría oro. Y yo fui una tonta. Además, no te vas a divorciar. Comprende, Victoria. ¿Comprender? Estoy harta de comprender. Escucha esto. Te daré dos opciones. O me das pensión alimenticia. O me llevo a Sasha y no lo vuelves a ver, ¿entiendes? Por mi púdrete. No me toques. Julia, no toques el teléfono de papá. Quiero ver si ya se secó o sigue igual. No, aún no se ha secado. Ven, siéntate a desayunar. ¿Cereal? Ya no quiero cereal. Ya estoy harta de comerlo. Ay, Dios, eres una quejumbrosa. ¿Cuándo se terminará la cuarentena, eh? Hagamos un trato. Come aunque sea la mitad. Y te llevo a dar un paseo. Quiero ir al trabajo de papá. ¿Con papá? ¿Y por qué te interesa ir a verlo? Bueno, él trata de estar ahí. Sí, sé que hay bebés y que crecen ahí mientras los cuidan. ¿Me llevas a verlos? Sí, Valéry. Anda. ¿Es en serio? ¿Tú piensas que los bebés crecen en la oficina, hija? De acuerdo, lo haré. Si no quedas cereal, te llevaré al trabajo de papá, ¿sí? Podría ser antes que él estuvo en coma. Sí, está bien, yo lo entiendo. Sí, sí, lo entiendo bien. ¿Ves? Es un hospital como todos. No hay bebés creciendo como flores. Ah, ¿dónde está papá? Veré el directorio de médicos. Bueno, es extraño, no veo su nombre. Oye, vamos a la recepción. Ven. Oficina 201. Doctor Pankova. Muchas gracias. De nada. Hola. Hola. Estoy buscando a Zibin, por favor. Ah, Zibin por el momento no trabaja aquí. ¿Y la oficina del director general? Por el corredor es la 216. Acompáñame. Siéntate aquí, ahora vuelvo. Mamá, ¿y qué hago aquí? No lo sé, puedes dibujar. Toma, dibuja. Ahora, qué bueno. La desgracia debe desaparecer. Creo que ahora ese letrero los hará felices. ¿Y por qué lo serían? Quiere un bebé y no puede tenerlo. Con mayor razón. No tiene un hijo y tiene un esposo que la ama. Ay, no, rayos. Dame otra. Hola, disculpe. ¿La doctora Solovio va? Sí, espere. La anunciaré. Ah, tienes un bebé dentro de tu estómago, ¿verdad? No, parece que no. ¿Qué haces aquí? Aquí trabaja papá. Es doctor. Se llama Zivin. ¿Alexei Zivin? Ajá. ¿Qué estás dibujando? Es un gatito. Está en el tejado. Le gusta caminar por ahí. Ajá. ¿Sabes qué? Puedes dibujar la luna aquí. Oye, dibujas bonito. Gracias. Vamos, levántate. Tenemos que irnos. Pero aún no termino. Es muy tarde, por favor. Mamá, no quiero ir. ¿Procoroba? Mamá y papá. No sé y no me interesa. Mamá, yo lo abrocharé. ¡Hazte a un lado! Mamá, es Igor. ¿Por qué no quieres contestar? ¿Por qué no quieres contestar? Hola. Hola, Marina. Mi esposo se hará los análisis. Solo que no pudo venir hoy, pero él vendrá después. Me dijo que mañana mismo... No quiero hablar de su esposo. Es que ya sé que no tengo nada. Sí, pero quiero que use un día un dispositivo de cardiomonitoreo. Puede haber contradicciones en su caso. ¿Qué es lo que podría pasar? Oiga, ¿qué sucedió en la playa el otro día? ¿Quién se lo dijo? No importa eso. Yo insisto en que deben hacerse otros estudios. En el consultorio 201. Hoy mismo. No sé cómo podré llevar esto todo el día. ¡Sergéi! ¿No puedo quejarme? ¿Ya vio cómo me trata? ¿Así? Recuéstese, no se siente. Ajá. ¿Y cuándo seré capaz de estar sentado? Cuando el doctor lo indique. Recuéstate, recuéstate. Ándase, que... Pareces un niño. ¿Quieres recuperarte o no? Responde. Claro que sí. Entonces... ¿Y Olga? Olga está bien. ¿Qué significa? ¿Que no ha cambiado nada? Si quieres que te diga que no está con su esposo, no sucederá jamás. No te preocupes por ellos. Estarán bien. Resolverán sus problemas. ¿Quieres que te dé una naranja? Sí, gracias. Ahora recuéstate. ¿Está rico? Por supuesto. ¿Puedo pedir más? Claro, ve a la vitrina y escoge. Gracias. El que más te guste. Ajá. Siempre pienso en nosotros. No es un romance, nada de eso. No es para ti, ni para mí, ni con Julia. No entiendo el por qué. Sí entiendes. Dime, ¿tú lo amas? No es por amor. ¿Te olvidaste por qué no estuvo? Fue a la cárcel por mí. Yo estaba al volante. Alex asumió la culpa. Estuvo en este infierno por tres años y se perdió a su hija. Marina. En pequeñas porciones o tendrás un resfriado. Mamá, ordené de pistache. Buena idea. Oye, Julia. Eso se ve delicioso. Pídele uno a mamá y otro para mí. De acuerdo. Sí, anda. Uno rico. Ajá. Perdona, no debí decir eso. No pidas perdón, ¿sí? Todo esto es mi culpa. No. No tenías otra opción. Debías quedarte con Julia. Si yo hubiera sido tu esposo, habría hecho lo mismo que él. pero todo cambia. No puedes seguir debiéndole. Oiga, ¿por qué le dijo que tuve un ataque en la playa? ¿No tiene otra cosa que hacer? Si quiere morir es su asunto, pero su doctora tiene que saber lo que puede pasar. Y perder un paciente no estaría bien para ella. ¿Qué? Yo quiero un bebé, ¿no comprende? Y voy a tomar el riesgo. Es mi decisión. ¿Escuchó lo que dije? Dijo que tuviera esperanza, ¿no es así? ¿Por qué no puedo tener un bebé en mi vida? Si fuera un miembro de mi familia, haría lo mismo, créame. Es fácil para usted. Tiene una hija. ¿Cómo lo sabe? La conocí hoy, estaba en el centro. Por cierto, es una niña muy inteligente. ¿Le ocurre algo? Mi esposa no sabe que ya no trabajo ahí. Nunca pensé que iría a la clínica. Mi teléfono se mojó. Pero... Pero va a entender. Ya me voy. Adiós. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Julia? Decidí encontrarte, amor. Y Julia está con su abuela. No puedo seguir sin trabajar con lo de la cuarentena. ¿Qué tal el trabajo? ¿Estás cansado? ¿Por qué no me dijiste nada? Tengo mis conexiones en el círculo. Pude haberte conseguido un buen trabajo. No quiero otro trabajo. ¿Y si jamás sucede? Lo resolveré. Tranquila, no habrá problemas de dinero. No es por el dinero. No me interesa con quién trabajes. En verdad me preocupa que no confías en mí. Claro que confío en ti. Tú y Julia son toda mi vida. ¿Qué tonto eres, Ibn? Mira este. Olga, ¿quién crees que me encontré en la escuela? ¿A quién fue? A tu guardián de la bahía. Él no es mío. ¿No es tuyo? No. ¿Y por qué te pones así? Ay, deja de pensar eso. De hecho, hoy le grité. ¿Lo imaginas? Estoy apenada. No me siento bien. Shh. Ahora otros dos. Mmm. ¿Has escuchado que el amor es 80% misericordia? No es cierto. Ya basta. De acuerdo, ya no molestaré. Te quedarías unos minutos con Sasha, por favor. Necesito salir. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? No iré por ningún trago. Tengo que ver al papá de Sasha. ¡Papá! Papá. Te dará dinero para comer. Adiós. De acuerdo. Buena suerte. Ahora mi turno. Tienes que ver lo lejos que llegaré. Cuatro. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Buenas noches. ¿Quién cuidará a Sasha? Tienes que adivinar. ¿Estás diciendo que Olga está con él? ¿Estás loca? Demis, deja de gritar. Necesito ayuda. Y Sasha la aprecia. ¿La aprecia? ¿Y si quieres saber de quién es? No lo creo. Ella es educada y discreta. No preguntará. ¿Entonces? ¿Y? ¿Ahora por qué? Tienes que mudarte y cambiarlo de escuela. ¿Sí? Me gusta aquí. Pues a mí no. ¿Qué no te gusta? Que seas amiga de Olga. Entonces, mi amor, deberás conseguir otra cantidad o voy a contarle a tu esposa que su querido marido tiene un hijo. Victoria. Más. Te quiero, pero soy madre. ¿Enfermedades cardíacas en su familia? Sí, mi padre tuvo un infarto, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? En el corazón todo tiene que ver. Nervios, ecología, genes. Y debo decirle que sus resultados son graves. Sí. ¿Qué se tiene que hacer? Estoy más que lista. No es mi intención asustarla, pero debo decirle, la muerte en embarazadas por enfermedad cardíaca es la cuarta. El peso aumenta y eso provoca que el miocardio no resista. ¿Su esposo y usted no han considerado la opción de adoptar? Esto es tan serio. Creí que Marina te había asesinado. Nos dimos explicaciones. Creo que lo que debes hacer es escribir mensajes de amor bajo las ventanas. Y entonces todo funcionará. Ajá. Tú no lo sabes, pero los búlgaros lo hacen y son afortunados en el amor. Y ya apagé el teléfono. Me voy. Está bien. ¡Alexei! Buenos días. Hola. Nos encontramos como si nos buscáramos. ¿No lo había pensado? La verdad, no lo había pensado. No tengo tiempo. Aguarde. Mire esto. Es de escultura. Es para su hija. Yo sé que le gusta dibujar, pero la escultura es muy interesante. Desarrolla las habilidades motoras. Muchas gracias. Lamento haberle gritado ese día. Ojalá sus problemas se hayan resuelto con su esposa. Sí, se resolvieron. En verdad siento haber interferido con eso. Está bien. Hoy visité al cardiólogo. ¿Qué fue lo que dijo? Dice que necesito una operación, una cirugía coronaria. Conozco una gran clínica para eso. Los equipos y los especialistas son excelentes. No se trata de eso. No estoy lista. Me muero de miedo. Yo... Yo la comprendo. Olga. ¡Denis! ¿Quién es él? Él es Alexei Zivin. Es doctor. Él es Denise, mi marido. Hola. Dejaste tus llaves en casa. Tendré un inventario y regresaré tarde. Así que por eso te las traje. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Eso fue vergonzoso. Espero no causarte problemas. Ya tiene muchos problemas. Y debo pensarlo bien. Hola. Hola. Por favor, no lo hagas. No puedo seguir con esto. Tú tampoco. Detente. Ya fue suficiente. Ya debo irme. ¡Ay, ya debo irme! Ya, basta. Victoria, ¿sabes qué tiene Olga? Lo pregunto porque son amigas. Amigas, amigas, amigas. ¿Hablas de lo que sucedió en la playa? ¿Qué pasó en la playa? Solo no digas que lo sabes. Tuvo un infarto. Estuvo a punto de ahogarse. Un hombre la salvó. ¿Qué hombre? No tengo idea. Instala cámaras en el jardín de niños. No. ¿Qué haces? Bueno, Olga dijo que era un famoso doctor. ¿El doctor Píldoras? No, el doctor Sibin, así se llama. Bien. ¿Alexei? Puede ser Alexei, pero eso no me importa. Dime tu contraseña. Tres siete. Esto es interesante. Hacia arriba. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué obtendré por hacerlo? Por favor, la señora Olga Sergeyevna. Soy yo. Pase. Gracias. Entonces, Olga, escúcheme. Bien, debemos dejar clara su última voluntad. En caso de una muerte repentina, todas sus propiedades, incluyendo su departamento, quedará en manos de su actual esposo, Denis Ivanovich Prokhorov. ¿Así será? Sí, lo aprobó. Dígame, ¿no hay ningún hijo? No. Parece que no. ¿Tal vez hermanos o alguien? No. Firme aquí. Toma esta. Vamos. Sasha, Sasha. Ah, sí, recuerdo. Sí, 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 del tercer grupo. Pues me parece que está muy bien adaptada. Él siempre es muy adaptable, sí. Sí. Gracias a la maestra Olga, todos están felices. Sí, eso lo sé, aunque hay algunos que trabajan aquí con las cámaras y yo reconocía a uno de ellos. Él es un exdoctor, creo que se llama Sibin y asustó a mi hijo, usted entienda, estoy preocupada. Tiene que decirme qué es lo que sucedió. Ay, Dios, el hombre acaba de salir de prisión. Fue acusado de asesinato. Estuvo en los diarios. Entonces, el dinosaurio primero, un círculo, será la cabeza. Además, varias tiras serán las patas. Yo hago la cola y tú la cabeza. Yo la cabeza. Hola. Hola, ma. Hola. ¿Qué van a hacer? Hacemos dinosaurios. Llegaste muy tarde. Lo lamento. Hay mucho tránsito. Ya comieron algo. Sí, ¿te caliento algo? No, creo que me bañaré y luego iré a acostarme. Esto es para ti. Muchas gracias. Mira mi teléfono nuevo y es mío. Yo atiendo. Papá, ¿te gusta el helado de pistache? Cariño, no lo sé. Tal vez me guste. ¿Te gusta ese helado? Ah, sí, es rico. Ayer estaba en el café comiendo. Y lo probé. Eso es grandioso. Tienes visita. ¿En verdad? Ahora regreso. ¿Qué sucede, Boris? Alex. Vamos afuera. Tenemos que hablar. Sí, claro. Alex, ¿puede sacar la basura, por favor? Hola. Se te hizo tarde hoy. Sí, fui a un lugar después del trabajo. ¿A dónde? Escucha. No es importante. Te quiero. ¿También cenaste? ¿Qué te sucede? Nada. Es que no dejo de pensar en el hombre con quien hablabas en la escuela. ¿Alexei? Le regalé un libro para su hija. Dame tu teléfono. Quiero ver con quién hablas. ¿Estás demente? ¡Denise, ya vas a... ¡Quiero ver, Olga! ¿Y eso fue lo que pasó? La verdad, no sé cómo la directora se dio cuenta. ¡Ten cuidado, idiota! Así es esto. Alex. Toma esto. Es tu parte. ¿Podrás solo? Tengo que hacerlo. Pero tú tranquilo. Ya me voy. Me están esperando. Relájate. Lo resolverás. Búlgaro. Besos a Marina. Muchas gracias, Buris. No hay de qué. ¿Por qué hiciste tu testamento? Eres la persona más cercana que tengo. Y si me pasara algo, quiero que tengas todas mis cosas. Espera, siéntate. Olga, perdóname. Soy un imbécil. Perdóname. ¿Esto podría suceder? Deben operarme pronto, del corazón. De otra manera no tendremos hijos. Olga, nosotros podemos... Aguarda. Este pequeño podría ayudarnos. Y papá ya no estaría enojado. Y de hecho, yo estoy dispuesta a hacerlo. Bueno, Vladimir está atorado en el tránsito. Dame eso. Yo puedo. Tranquilo. Entonces llamaré a un taxi. No te preocupes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Pero ya debo ir a trabajar. Pues anda, vete. Sí, no te preocupes, hija. Llámenme cuando lleguen. Está bien. De acuerdo. Y no olviden que hoy los visitamos. No te preocupes, no lo olvidaremos. Ay, por Dios. Ojalá puede embarazarse pronto. No creo que eso sea buena idea. Listo. Ya no tengo cereal. Oye, ¿por qué aún tienes? No me gustan para nada los pasos. Es inútil. Jamás lo comerá. Alguien debió decirle eso. ¿Sabes cómo se hacen las pasas? Los racimos de las uvas se colocan en el techo. Y se quedan ahí y huelen delicioso. Los niños locales las esperan y cuando están totalmente secas, entonces se las comen. ¿Por qué no te gusta comerlas? Podrían gustarte. No saben tan mal, pero es mejor el helado. Eso no lo discuto. El fin de semana iremos por uno, ¿sí? ¿Pero será el mismo café que fuimos con Igor? ¿Quién es Igor? Igor. Mi colega. Fuimos a comer y ya antes te había hablado de él. Me ayudó cuando no estabas. Dame eso. Me comeré solo el cereal. ¡Cállate, Julia! ¡Basta! Me lo comeré. Está bien. ¿Quién llamó? Basil. Al parecer me consiguió un lugar dentro del hospital. ¡Es grandioso! ¡Felicidades! Te amo. Es grandioso. Muchas gracias. Dije que ya no. Ve a vestirte. ¿Cuándo estarán los resultados? No se preocupe. Estarán listos mañana y se enviarán al médico. Muchas gracias. Tenga un buen día. Igual. Hola, amor. Ya salí. Los resultados estarán mañana. ¿En serio? No te mentiría. Te lo agradezco mucho, mi amor. Esa lo importante es para ti. Sí. Y también para mí. Muchas gracias. Olga, ¿y tu papá? ¿Ya está en casa? Sí. Ya olvidaste que cenaremos con ellos. Claro que no. Voy a llevar un ramo de flores. Sí. Te amo mucho. También te amo. Y tranquila, no estés nerviosa. Nos vemos. Te amo. Hola. Hola. ¿Tú trabajas en el jardín de niños? Ahora trabajo aquí. Ah, ¿y vas a instalar cámaras aquí? ¡Alexei! Soy doctor. ¿Qué estás haciendo bajo la lluvia? Vamos a mi oficina. ¿Traes tus registros? Lo traigo todo. Trabajaremos en una agenda que sea conveniente para ti. Sí. Sasha, deja de... ¡Ya basta, Sasha! Papá está llamando. Hola. Hola, Victoria. ¿Qué haces? Trato de llevar a nuestro hijo al jardín de niños. Necesito verte después de que dejes a Sasha. Puedo acercarme a ti. No iré a la agencia más tarde. No. En cuanto salga, te llamo. Sí, por favor. Adiós. ¿Por qué no tuve un aborto? Ahora estaría feliz. Mamá, dime. ¿Qué es un aborto? Camina, preguntón. Ya es tarde. Hola. Buenos días. Es good morning. Ya sé hablar inglés, maestra Olga. Es bilingüe. Bilingüe. Vamos, corazón. ¿Y por qué tan tarde? Es porque hoy tengo un casting, así que debía prepararme. Ve mi cabello. Oye, siempre te ves genial. Estoy segura de que lo lograrás. ¿Hoy tienes un halo de alegría? Creo que sí. Papá salió del hospital y Denise hizo los estudios en el centro de fertilidad. ¿En serio? ¿Puedes creerlo? Y dijo que en verdad quiere tener un hijo conmigo. Estoy tan feliz. Ay, lo siento. Arruino tu atuendo. Oye, ya es muy tarde. No voy a entretenerte. Yo lo llevo. Mucha suerte. Tenemos que ir a trabajar. Adiós, mamá. Adiós. Con que se hizo los estudios. Idiota. Marina. Marina. Yo no quiero romper las reglas, pero tengo una oferta de trabajo. Felicidades. Pero tengo que mudarme a otra ciudad. La oferta es perfecta. Dan una casa, buen salario. Solo no quiero tomar esta decisión hasta dejar claro nuestro futuro. Igor, no lo sé. Cada día es más difícil. Si quieres permanecer con él, solo tienes que decírmelo. Claro que no. Yo te amo a ti. ¿Y? Solo no quiero hacerle esto. ¿Y te lo haces a ti? No eres feliz. Yo puedo verlo. ¿Por qué decides que soy infeliz? Alex fue reinstalado y se lleva genial con Julia. Es grandioso. ¿Estás durmiendo con él? No me importa lo que creas. ¿No te importa? Suéltame. Te enamoraste de él, ¿cierto? Julia lo quiere mucho. ¿Y cuántos años fingirás tener la familia perfecta? Entiende, Julia se dará cuenta. Debes decirle, Marina. Y no olvide comprar ácido fólico. Puede tomarlo a partir de hoy. De acuerdo. Gracias, doctor. La veo en siete días. Hasta luego. Sí. Alex, qué gusto verte. ¿Te robó un minuto? Sí. Necesito de tu apoyo. Claro que sí. Recuerdo que estabas interesado en Prokorova. Sí. Te pedí que revisara su corazón. ¿Crees que funcione la fibrilación? Sí, aunque el problema viene de otro lado, si se puede decir. Mira esto. Aquí está. Es una asospermia congénita. Su marido no es alguien fértil. Lo siento. Deseaba tanto al bebé que quería la cirugía. Irina, escucha. ¿Podría hablar personalmente con ella? Claro. En especial con su relación. Creo que son cercanos. Muchas gracias. Victoria, cálmate. ¿Qué te sucede? Estoy fastidiada. Toda mi ropa es vieja y es fea. ¿Y quieres concebir otro hijo mientras que el que tienes conmigo no tiene que ponerse? Victoria, tranquila. Deja de gritarme. Solo me hice los estudios. No es nada. Siempre haces lo que te dice. Estoy cansada. ¿Por qué estás tan molesta? Nada ha cambiado aquí. Tú arruinaste mi vida. Arruinaste toda mi vida. No digas eso. Es una mentira. Tú me conociste casado. Nunca te mentí. Así que... ¿Y que todo iba a cambiar? ¿Qué cambiaría? Me prometiste que la dejarías hace años. Victoria, escúchame. Cálmate. Cálmate. Solo así me ganaré a sus padres. Y de eso también ganarás tú. ¿No entiende? Siempre haces lo que ella te dice. Llamaste, escucha. Solo un minuto, un minuto. ¿Sí? Denise, acabo de salir. ¿Vienes por mí? ¿O prefieres que llame un taxi? Como tú quieras, amor. Entonces nos vemos en casa. Quisiera tomar una ducha y cambiarme de ropa. Estoy en la tienda. Voy en cuanto pueda. Está bien. Te quiero. Yo también te quiero, Olga. Adiós. Adiós. Eres un idiota. ¿Y si está en contra de esto? No estoy pidiendo su permiso. Le aviso. Además, lo que importa es que tú me apoyas en todo lo que quiero. ¿Te interrumpo? Claro que no lo haces. ¿Qué tal el trabajo? ¿Te estás adaptando? Parece que sí. Por cierto, en mi oficina tengo una silla ortopédica. Me encanta. Creo que Julia debería tener una para su escuela. Solo ha estudiado un año. ¿Y qué puede lastimarse? Hay dos tipos. En una se reclina el respaldo y en la... Alex. Yo quiero hablar contigo sobre otro asunto. ¿Tú crees que este matrimonio funciona? Mamá. Mamá. Julia, ¿qué haces? Despierta. Me asusté. No quiero la luz apagada. Julia, qué tontería. Eres una niña grande. Anda, vamos a la cama. Mamá, por favor. Mamá. Mamá. Julia, no empieces. Vamos a dormir. Papá, ayúdame. No. Mamá. Ya voy, Julia. Mamá. Dije que a la cama. Es hora de dormir. Mamá, no. Por favor. No. Mamá. Acuéstate. Ay, no. Duérmete ya. No quiero dormir. No. Mamá. La lámpara es nueva y no enciende. Ayer estuvo parpadeando. La revisaré. ¿No quieres dormir sin luz? Es que le tengo miedo a la oscuridad. ¿Puedo dejar la puerta abierta? No la vamos a dejar así. Y tú tranquila. No pasa nada. Estarás bien. Solo descansa. Mamá, en verdad tengo miedo. Marina, tiene mucho miedo. Solo deja que... No vamos a pelear nosotros por esto. Si la dejamos hacerlo, no nos respetará. ¿Entiendes? Escucha, cariño. Tu papá y yo vamos a salir y a cerrar la puerta y no te va a suceder nada. Llorar no te va a ayudar. ¿Comprendes? No pasa nada. Sal, por favor. Ella no se va a tranquilizar. Suficiente. Cierra los ojos y trata de descansar. Eso espero. Nos caímos al agua. Estaba fría. Miren esto. Cierra. Oh, guau. ¿Quieren que sirva? No, no, no. Para mí no. Además, pronto tendré que dejarlo por completo. Olga, ¿ya estás embarazada? No, pero estamos en el proceso. Denicia se hizo los estudios. Será pronto. ¿Ya quiere, nietos? Claro que sí. Sí, claro. Ojalá él quiera cuidarlos y proveerlos. Sergey. Ludmila, déjalo que hable. Además, creo que Sergey tiene que decir lo que siente. Yo pagué tus deudas. No te ofendas. Porque quiero preguntarte algo. Así que dime, ¿qué piensas hacer con mi hija? Yo voy a trabajar. Trabajar está genial. Aunque todos sabemos que tu tienda no funciona. La flora se marchita y la fauna escapa. No hagan caso. Lo siento. Pero te aferras a ella. La pregunta es por qué. Tal vez porque saca dinero de la registradora, ¿no? Lo que esperaba. Olga, me disculpo. No quiero oír estas tonterías. Les agradezco mucho. ¿Pero qué haces, Sergey? ¿Qué clase de persona eres, eh? ¿Qué te pasa? Genial. Queridos padres, me gustaría decirles algo importante. Voy a operarme del corazón. Olga, ¿qué operación? Visité al doctor. Parece que tengo insuficiencia coronaria y para poder tener un bebé, la intervención es necesaria. Ya tomé la decisión. Así que les digo que no vine por su ayuda ni por su autorización. Olga, cariño, es algo muy serio. Comprendo bien. ¿Y no lo lograrías en la operación? No, mamá, no lo lograría. Ahora, si me disculpan, iré con mi esposo. Buenas noches. Olga. Olga, espera, hija. ¿A dónde irás? Lo siento. Olga, déjame llamarte un taxi. Espera. No lo necesito. Sergey, dile algo a nuestra hija. Espera, no te vayas. Esto no puede ser. Desde el primer día que ese sujeto entró en la vida de Olga, ella cambió. No sé qué es lo que tiene. Idiotez, locura, obsesión, no sé ni me interesa. Pero esto se tiene que acabar. No lo aguantará. Ese sujeto la va a matar. Ojalá lo deje. Antes de que sea muy tarde. ¿Qué? ¿Qué? Denise, Denise, espera. ¿Qué haces aquí? Tú eres su hija. Lo siento tanto. Todo esto es mi culpa. No pensé que esto pasaría. Perdóname, por favor, ¿sí? ¿Sí? Hola, Olga. Soy el doctor Alexei. Buenas noches. El que estaba instalando las cámaras en el jardín de niños. ¿Tiene un minuto? Sí, sí, lo escucho. Al parecer me transfirieron su caso, pero si tiene algún problema, yo no lo tomaré. ¿Qué ocurrió con la doctora? Me parece que es mejor que vaya al hospital. Mi agenda es distinta a la de Soloviova. ¿Puede escribir? Lo recordaré. Mañana tengo libre a las 5. A las 5.45, creo. Papá, por favor, no puedo dormir. ¿Ella es su hija? Sí, no podemos dormir. Nos da miedo la oscuridad. Prenda la luz entonces. Los terrores nocturnos son horribles. ¿Podría hablar con ella? Sí, me parece bien. Gracias. Tranquila, ya, 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 ya. Escucha, hija, toma. Quieren hablarte. Hola. Hola, Julia. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Nos vimos en el hospital. Hacías un gato que caminaba en el tejado. Era muy bonito. Ese gato está dormido desde hace rato. Descansa ya. ¿Podrías decirle a tu papá que lo veré mañana a las 5 de la tarde, por favor? ¿Lo tienes? Ajá. Que tengas linda noche. Ten una linda noche. Tú también. De acuerdo, está bien. Ahora la cama. Eso es. A descansar. ¿Y cuál gato? Mi doctor ha cambiado. Este es grandioso, se llama Alexei. Acaba de regresar a la clínica. No respetas, caminabas con ese hombre. Oye, ¿por qué me dices que no hay respeto? Olga, ¿de qué respeto estamos hablando? Tu padre me ha humillado. Solo te interesas tú mismo. Nunca te ha preocupado lo que pueda pasarme. ¿Y ahora piensas que papá tenía razón? Si eso quieres, yo me iré a casa solo. Regreso en tren. ¿A la ciudad? Sí, claro. No. 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 Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo aquí? Sasha está dormido. ¿Hueles a alcohol? Quiero usar. ¡Gracias! Corre. ¡Corre! Corre, 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 corre. Me preocupa que hayamos hecho las cosas mal. Olga estaba muy molesta. Y creo que herimos a... Denise. En realidad, Denise no me interesa mucho. Sí, cariño, pero tu hija lo quiere, lo aprecies o no. Y además, tú lo humillaste frente a ella. Creo que la estás poniendo entre tú y él. ¿Qué quieres de mí? Ser gay. Quisiera que te disculparas con él, con Denise. ¿Es en serio? Claro. Además, es tu única hija. ¿Quieres que sea infeliz? De acuerdo, yo lo visitaré en su tienda. ¿Feliz? Sí. Y no olvides tus píldoras. Claro que no. Más vale que no. Lo prometo. Hola, buenos días. Decidí pasar la noche con Ana Kutsuba. De acuerdo. ¿No te interesa que no llegue? ¿A ti te interesa lo que siento? Por supuesto que sí. Olga. Por lo menos dime si aún me amas. Escucha, ayer comprendí que... ¿Qué fue lo que comprendiste? ¿Que estaba molesto? Tus padres me odian. ¿Sabes que eres muy bella? No me toques. No quiero rendirme con lo del niño. Yo te amo. ¿Le dijiste? No pudimos hablar. Ayer Julia tuvo pesadillas. Fue imposible. No me gusta esto. ¿Qué sugieres que haga? ¿Quieres que vaya al hospital y le pida el divorcio? Tranquila. Ya pensé cómo resolverlo. ¿Qué estás planeando? Tienes que decirle primero. ¿Qué estás tramando? Ya cálmate. No soy hombre de peleas, ¿sí? Dime si te irás conmigo. Perdóname, bebí demasiado. Tú me prometiste que jamás te irías. Y cuando llevé a Sasha a la escuela, te fuiste a desayunar con tu esposa y a trabajar como si nada hubiera pasado. Victoria, espera. Me equivoqué. Lo siento. Me prometiste que ya nunca regresarías con ella. Victoria, estaba molesto. No tengo casa ni dinero. ¿Y me amas? Por supuesto. Solo espera a que... Ay, no otra vez. Es un maldito. De acuerdo. Muy bien. Nos vemos. Es para usted. Hasta pronto. Hasta luego. Alexei, hola. Buenas tardes. Me llamo Igor. Tengo una cuestión personal. Se trata de Marina. Pues adelante. Te escucho. Se trata de esto. Fuiste a prisión y Marina y yo nos amamos. No hay necesidad de ninguna pelea. Y mis intenciones son serias con ella. ¿Y qué pretendes que te dé? ¿Mis bendiciones? Pues mínimo el divorcio y adoptar a su hija, Julia. Solo que Julia ya tiene un padre. ¿Y de qué clase? Ella casi no te conoce. Eres extraño. ¿Por qué mantienes a tu lado a Marina? Ella no te ama. Está atormentada, es todo. Tú fuiste un hombre noble. Fuiste a prisión por ella, como buen caballero. Pero sé razonable. Tú me das a Marina y a Julia y yo te doy mi apartamento. Tómalo como parte de tu compensación. Es muy moderno. Y está bien ubicado. No tienes que ser violento. Si te vuelvo a ver, te mato. ¿Qué está pasando aquí? Tranquilízate, animal. Marina puede demandarte quitarte los derechos de paternidad. Por favor, no lo haga. Es un idiota. No preste atención. No le dé importancia. Ese idiota quiere llevarse a mi hija. Lo siento. Lo siento. Déme un minuto. De acuerdo, llame. De hecho, ¿qué dirías si me acompaña a algún lugar, un bar? ¿Podríamos restarle formalidad? Le agradezco. Entonces, el terrarium número nueve necesita arena. ¿Qué estás haciendo, André? Oye, no te duermas. Debes poner etiquetas a las cajas. Sí, ve a una fila de clientes queriendo entrar. ¿Venís? ¿Venís? Soy Serguéi. ¿Recibiste la foto? Serguéi, te juro que no es lo que piensas. Yo lo vi todo con mis propios ojos, así que no necesito explicaciones. Te sugiero que nos veamos y discutamos esto como hombres. Estoy en el trabajo, Serguéi. No puedo ir. ¿A qué hora cierras la tienda? ¿A las ocho? Sí. Iré a verte. Oye, déjame terminar luego. ¿Qué? Terminaré luego, tengo hambre. Está bien. ¿En serio? Hola, Victoria. ¿Dónde estás? Voy para allá. ¿Qué quieres? Mira, las tomó su padre. Me estaba vigilando. ¿De dónde saliste? Ni siquiera sabes bailar. ¿Qué es lo que vas a hacer? No sé qué hacer, Victoria. Quiere verme cuando cierre la tienda y ya sé cómo será su conversación. O salgo de la vida de su hija o me delata. Entonces es el final. Se acabó. Tranquilízate. Vamos a grabar. Tranquilízate. Hay una manera. Tendré que ser yo quien vaya a esa reunión. ¿Tú? Sí, yo. Y ya, relájate. Ya voy. ¡Que se apresure! ¡Répido! ¡La quiero aquí! ¡Todos en silencio! Tres, dos, uno. ¡Aquí está! Bien. Debe comprender que esto no es una tragedia. Su esposo y usted pueden usar un donante o adoptar a un pequeño. Comprendo. Muchas gracias. Agradezco que tome esto así de positiva. Siento molestarlos. El juego está por comenzar y puede ser un poco ruidoso. No puedo creer que le guste el fútbol. Es por mi papá. Él me llevaba al estadio a jugar todos los sábados. Así que sé perfectamente lo que es un fuera de lugar. Sí, ¿y qué es? ¿Es en serio? ¿No sabe? Mi padre no era amante del juego. Solía contarlo un cuento de tres hermanos. ¡Ay, vos no! Uno era listo, otro tonto y otro futbolista. ¡Sí! 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 Hola. Sergey, ¿dónde estás? ¿No puedes salir? Tranquilízate, volveré pronto. ¿Te llevaste tu medicina? Eh... La tengo aquí, en la guantera. Debes tenerla cerca, no guardada en la guantera. Sí, tranquila. Adiós. ¡No puede ser! Mi humor ha cambiado durante el día. ¡Dios mío! De hecho, siempre he temido que mi esposo me deje por una mujer mucho más linda, alguien que pueda darle el hijo que siempre ha querido, ¿sabes? ¿Y ahora? Parece que no me interesa. Hoy me di cuenta de que si das al mundo amor, entonces el mundo se encargará de regresarte cosas buenas. Y entonces llegará el día en el que algo muy lindo te sucederá y... ¡Idiota! ¡Eres un imbécil! ¿Acaso no me viste? ¡Cretino! Lo siento. No se preocupe. Son los fanáticos despiertos. Aquí tengo un pañuelo. La limpiaré. Sí. Lo siento. Sí, yo igual. La verdad, yo... ¡Taxi! 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 Espere. Deje que la lleve. No, yo sé cómo llegar. Ubris Calle número 3. Gracias por la velada. Linda noche. La buscaré después. Hola, señor Serguéi. Yo esperaba a Denise en esta cita. Denise no pudo asistir. Me llamo Victoria. Y tu hija trabaja de maestra en el grupo de mi hijo. Pues no pierdas tu tiempo. Lo sé todo. ¡Uh! Creo que nosotros... debemos resolver el problema desde otro ángulo. Ah... Yo no quisiera hablar mal de tu hija. Pero sucede que Denise me ama y no a ella. Y si yo se lo pidiera, él... me seguiría hasta el fin del mundo. Y de esa forma ya no molestaría a tu hija. ¿Mm? Y me parece que es lo que siempre has querido. Así que podría ayudarte a volver tu sueño una bella realidad. ¿Cómo es que siquiera te atreves a pedirme eso? Ay, no grites. No es elegante. Ah... Estas son tus opciones. Pero entre más te demores, más pronto nacerá tu nieto y tendrás que resignarte. Bájate de mi auto. No intentes amenazarme. O empeorará. O te bajo yo. ¡Lárgate de aquí! Oye, oye... ¡Espera! ¡Ya bájate! ¡Oh! ¡Sergei! Creo que buscas esto, ¿cierto? ¿Qué pretendes hacer? ¡Oh! ¡Ay! Parece que se cayó. Y no puedo encontrarlo. A ver. Borradas. 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 ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Date prisa! ¿Qué pasó? ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! No está aquí. No conteste el teléfono. ¿Qué sucedió entre ustedes? Solo le di una advertencia. Todo terminó bien. No hubo una pelea. ¿Qué debo hacer? ¿Llamar a la policía? Alex. Alex, lo siento. No hubiera querido que te enteraras así. Jamás debiste enterarte. No debió suceder. Escucha, en este día comprendí algo. Si en serio lo quieres, yo... No voy a obligarte a amarme. Dejaré que Julia se vaya si es lo mejor para ella. Si está bien sin mí, llévatela. No. No podría irme y abandonarte después de lo que hiciste. Llevaste. Por mí. ¿Tú lo amas? No quiero hacerlo. No puedo cambiar, mi amor. Por él. Lamento no haberte lo dicho inmediatamente. No importa quién hizo qué. Lo que importa es el amor. Debes estar con quien amas. Lo siento. Lo lamento tanto. Lo lamento tanto. Hola. Buenas noches. ¿Fuiste a embriagarte? No, solo fue una cerveza. ¿Cómo se llama tu amigo ese? No, fui con un amigo. Ah, entonces fuiste con ese doctor. Sí, estaba con él. Y solo fue un trago. Estás mintiendo. Oye, en la mañana lo arreglamos todo. Y no quiero estar peleando otra vez. Porque no me gusta para nada lo que estás haciendo. No estoy mintiendo. ¿Cuándo llegará el día en el que confíes en mí? Escucha, Denise. Las cosas no están bien entre nosotros. Aún estando bien, tú quieres arruinarlo. Hago esto para mantenernos unidos. Perdona. Ya no sé en qué pensar. ¿Es tu madre? Sí, mamá. Olga, querida. Lo encontraron en el auto. Al parecer no tuvo tiempo de tomar sus píldoras. ¿Fue al hospital? Se ha ido, hija. Murió en el auto. El té está en el fuego. Yo no quiero tomar nada. Ni yo quiero. ¿Denis? Vuelve a casa. Mamá me necesita. ¿Segura? No quiero dejarte. De acuerdo. Tienes que irte con él. Yo no iré a ningún lado. Yo tampoco. No sé qué voy a hacer, mamá. Tal vez me divorcié. ¿Qué sucede, Olga? No sé. No confío más en él. Así sucedió con papá. No todo fue bueno. Y ahora, Olga... Lamentaré mucho. Cada día que pase sin él, no puedo estar sin él. No, no, no. Sigues despierto. Me interesa saber si una de mis pacientes llegó a salvo. ¿Estás saliendo con tu paciente? Marina, ya basta, por favor. Ve a descansar. Son las tres de la mañana y si Sasha despierta... Tú lo... tú lo mataste. Dime la verdad. Oye, ¿de qué hablas, Denise? Sergey está muerto. No logró tomar su medicina. El frasco cayó bajo el asiento, pero solamente tú estabas ahí. Solo tú... No hiciste nada. Solo decidí no interferir, ¿sí? ¿Estabas ahí y no hiciste nada? ¿Comprendes que asesinaste a alguien? ¡Lo asesinaste tú! Deja de pretender que eres el bueno en esta historia, ¡bastardo! Y si vuelves a amenazarme, voy a la policía y les digo que fuiste tú. Él fue a verte. Cálmate. Ya es suficiente. Tu suegro era muy hábil. Yo borré la foto y ahora tú serás un potencial heredero. ¡Ya cállate, idiota! Sí, soy idiota. Y me amas así. Te encanto. ¡Olga! 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 ¡Buenos días! Victoria. Por ahora no tengo ganas de hablar. Mi papá murió. Estuve en el entierro. Lo siento, amiga. ¿Dónde está Denise? Está trabajando. Perdona, pero debo irme. ¡Aguarda! ¡Olga! No puedes estar sola. Yo quiero estar contigo ahora. ¿Podemos recordar a tu papá? Ah, hablar siempre ayuda. Ya, ya. Vamos. Victoria, puedo hacerlo sola. Tranquila, siéntate y descansa. Solo relájate. ¿Qué edad tenía? 53. Uy, aún era joven. Tenía una condición cardíaca. Uy, ¿fue un infarto? Sí, lo fue. Bueno, ahora piensa en el futuro. Todo va a salir bien. Tendrás un bebé con Denise. No es así. Denise no puede. ¿Qué edad tenía? ¿Qué más te? Denise no puede ser estéril. Es un hombre tan sano y fuerte y... Lo mostraron los estudios. Oye, no vayas a comentárselo. Lo vas a hacer pedazos. No sé qué hacer. No le digas. ¿Escuchaste? Le dolerá. Para ellos es peor que una sentencia de muerte. Que piense que él no es la razón y ya. Sí, lo creo también. Pero no quiero mentir. Oye, tienes que hacerlo. Solo ve mi caso. Si hubiera hablado la mitad de lo que dije, yo podría estar con Sasha y su padre. Y no estoy. Tengo un casting en dos horas. ¿Sí? Sí. Ya debo irme. ¿Estarás bien? ¿Sí? Sí. Vete ya. Corre. Sí, de acuerdo. Nos vemos. Buena suerte. Ah, aquí está. ¿Se hizo el ultrasonido pélvico? Sí, hace dos días. Dijeron que los resultados se los enviarían. Pero tal vez los resultados no llegaron. Revisaré. ¿Podría escribir sus datos? Por favor. ¿Hola? Alexei, soy Olga. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Por qué no vino el día de hoy? Bueno, dejé un mensaje. ¿No te lo dieron? No. Es que yo... ya no quiero la operación. ¿Por qué? Mi esposo y yo cambiamos de opinión. No queremos hijos. Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Alexei, todo está bien. Lo encontré. ¿Qué? El ultrasonido de Gogleva. Aquí tiene. Perfecto. Hola, Denise. Ahora no estoy trabajando. Dime el diagnóstico de Olga. ¿Cuál diagnóstico? Su problema del corazón, imbécil. Lo necesito ahora. Hola, Akira. ¿Todo bien? No te preocupes, Olga. Todo está bien. Está controlado. Pienso que debo ir. Me siento muy sola aquí. ¿Qué dices? Por supuesto, Ben. Los niños te extrañan. Siempre preguntan por ti. ¿En verdad? Entonces voy para allá. ¿A qué viniste? No pueden vernos juntos. Oye, nadie nos conoce, así que ya deja de decir idioteces. Pero es suficiente. Ya no quiero esto. Ya, Denise, mira esto. Mira lo que encontré. Insuficiencia coronaria. Sus contraindicaciones incluyen arritmia. ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde? De internet. ¿De dónde más? Estos medicamentos son dañinos en condiciones cardíacas. Vika, ¿qué estás diciendo? Estos incluso conducen a la muerte. ¿Estás entendiendo mi idea? Vika, ¿quieres que envenena a mi esposa? No, no quiero que te quedes sin casa. Y dijiste que si muere, tú heredas todas sus posesiones. Incluyendo la casa. ¿Ahora me entiendes? Sí, de acuerdo. Está bien. Ya voy saliendo. Te veo en un rato. Kira. Ay, hola, hola. ¿A dónde vas? Ah, los niños duermen. La enfermera está ahí. Olvidé mi cargador y voy a casa por él. Luces bien, Kira. Gracias. ¿Y tú te sientes bien? Sí. Olga. Olga, ¿qué pasa? Olga, ¿qué tienes? Olga. Ay, por favor, ayúdenos. Olga, despierta. Olga, por favor, ayuda. ¿Locoroba es tu paciente? Sí, ¿por qué? Le mostré a Aniloba sus resultados y no es insuficiencia coronaria. Es cardiopatía. ¿Cuándo será hospitalizada? Rechazó la cirugía. No, 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 Alex. Su caso es extremo. No solo el embarazo. Cualquier estrés le causaría la muerte. La cirugía es necesaria. No hay opciones. Ay, oh, Olga. Ya despertaste. Aprendí primeros auxilios y aún así no supe qué hacer. Gracias a Dios, Ana nos encontró. Señora Olga, tomé agua. Señora, no tiene un gran susto. Debe ir al hospital. Estoy bien. No necesito ir al hospital. Estoy como nueva. Mírenme. Yo no puedo convencerla. Ah, comprendo, profesora. Me sentiré mucho mejor, Sheila. En verdad se lo agradezco. De acuerdo. Tienes que irte a descansar. ¿Eso crees? ¿Piensas que asustaré a los niños? ¿O tal vez a la directora? ¿Eso piensas? No, no seas tonta. Oye, debes ir por el cargador. Hazlo ahora. Tienes razón. No me tardo. Regresaré pronto. Ahora vuelvo, Olga. No, 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 no Hola. Hola. Si quieres, sírvete. Amor, siento mucho lo que sucedió. Qué amable. Yo contesto. Seis llamadas perdidas de Alexei. Es el doctor, ¿no? ¡Olga! Rechacé la cirugía y quiere convencerme de hacerla. ¿Y por eso también llama en la noche? Sé que ahora no es el momento, pero sigo pensando que mientes. Olga, ¿sí comprendes lo que me estás obligando a hacer con ese doctor? ¡Tú ya cállate! Olga, perdóname. Tampoco es sencillo para mí. Lo lamento, Olga. Por favor, comprende. Vete. No me dejes así. La verdad, ya no sé qué hacer contigo. Buenos días. ¿Te vas? Sí, es lo más conveniente. Este es tu departamento. Supongo que querrás rentarlo. Papá, ¿por qué te vas otra vez? No te vayas. Nos veremos, hija. Y cuando te mudes, te enviaré cartas y fotos hermosas, ¿sí? Yo no quiero ir. Yo te quiero a ti. Tranquila, Julia. ¿No quieres ir a la ciudad? Hay muchas cosas que hacer y tendrás amigos. Y te juro que mamá estará contigo. ¿Con quién veré la televisión y haré esculturas con plasilina? Yo iré a visitarte. Veremos la televisión y haremos esculturas. Te lo juro. Yo abro. Buenos días, mi querida sobrina. Ve a tu cuarto. ¿Están dementes? ¿Qué perdieron? ¿Tenemos la razón? Boris, te lo ruego, no interfieras. ¿Es más sencillo terminar? Boris. Explícame esto. ¿Huyes con un hombre de tus problemas? Boris. Espera, Alex. Yo soy tu hermano. Y creo que merezco dar mi opinión. Boris, es mi decisión y terminamos. ¿Sí? Ya. Váyanse al infierno. Estaré en el auto. Olvidaste esto. Gracias. Te llamaré. Espera, ¿nos veremos antes del juicio? ¿Por qué? Yo creí que podría llevar a Julia a conocer a mi madre. ¿No puedo hacerlo? ¿Estás en contra? No, solo quería saber. Espera, no te vayas. Llévate a Espinoso para que te acuerdes de mí. Es muy gentil y ponle poca agua. Te amo, princesa. Julia, ven. ¿O podemos acompañarte? No. Ve a lavarte. Sosténlo. ¿Un cactus? ¿Para qué? Ah, un regalo de Julia. Ah, ya entiendo. ¿Qué necesitas? Estoy bien. Es lo mejor para todos. No vayas a desaparecer de mi vida, por favor. ¿Estás bromeando? Tú nunca te desharás de mí. Soy muy necio. Sí que eres necio. Más que eso. Una plaga. ¡Qué belleza! Es quecha. Una galería. Sí. Estos niños son artistas. ¿Qué estás dibujando, Sasha? Esa es mi casa. Y esa eres tú, Olga. ¿Yo? Qué lindo. Mamá dice que nos mudaremos. Y yo no quiero. Te voy a extrañar. Yo también a ti. Oye, pero tal vez no te mudes y... Yo sigo aquí contigo en la escuela. Y ahora dibújame un lindo bolso, ¿sí? Odio este tránsito. En unos años será imposible conducir. Es necesario un impuesto para aquellos que pretendan conducir. Y así las calles estarán totalmente vacías. Puedo irme caminando de aquí. ¿Recuerdas el camino? Sí, amigo. Tranquilo. Tranquilo. Vamos, niños. Todos en una línea. Quiero, quiero extrañar, creo. Por favor, por favor, quiero muy extrañar. Oye, hola, Olga. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste todavía? Nadie creo que... Buenas tardes. ...comida, pero yo un poquito. ¿Qué hiciste ayer? ¿Por qué no contestas el teléfono? Es que mi teléfono no funciona. No te vayas. ¿No tenías por qué venir? Este es tu reporte. Los resultados indican que necesitas una operación. Si no quieres a nuestro cardiólogo, tienes que ir con otro. Es urgente. Escucha, esta es mi decisión. No quiero nada de operaciones. No es por la maternidad. Tu corazón se detendrá en cualquier momento. ¡Ya deja de perseguirme! Tal vez quiera morir. Escucha, le das esto y esperas la reacción. ¿Entiendes? No lo haré, no puedo. No voy a matarla. Eres un idiota. Ten. Llévate esto. ¿A dónde vas? Escóndete y cállate. Buenas tardes. ¿Te acuerdas de mí? Nunca te olvidaría. ¿De dónde sacaste la dirección? De los registros. Denise, yo comprendo que te moleste que esté aquí. Es que tengo algo que decirte. Es importante. Es sobre tu esposa, Olga. No voy a discutirlo. Decidimos que no queremos hijos. No se trata de hijos. Podrías quedar viudo en cualquier momento si no se realiza una operación. Parece que ya terminaste. Sí. ¿Se fue? Ya se fue. ¿Por qué dejaste esto aquí? Denise, ¿escuchaste lo que dijo? Si hacemos que luzca natural, nadie nunca sospechará. ¿Eh? ¡Vamos! Te voy a atrapar. Ya no corras. ¡Aún no me atrapan! Cuánta basura. Es impresionante. No entiendo cómo encontraste un lugar en tan malas condiciones. Alex, pásame las pinzas. Toma. Ayúdame con esto. Sí. Un segundo. Aquí. Sujétalo. Eso. Oye, ¿sabes qué? Será mejor que terminemos mañana. Mañana traeré una mezcladora nueva. Esta no sirve. Está pésima. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué estás despierta si hoy es tu día libre? Tengo cita con el cardiólogo al mediodía. Preparé café. ¿Quieres? Muchas gracias. Me harán análisis hoy. ¿Por qué sigues molesta? Te preparé el desayuno. No pedí que me hicieras el desayuno. No es por eso, Olga. Yo pretendo estar contigo. Déjame ayudarte. Dámelos. No entiendo qué dice. ¿Qué significa la sospermia? No es nada. ¿Estos resultados son míos? Así es. ¿Qué quiere decir? Escucha, en serio no es nada. Significa que no puedes tener hijos. Oye, tranquilo. Pensé que de todas formas no te importaba tenerlos. ¿Y esto es seguro? ¿Y esto es seguro? Claro. Puedes revisar en otro hospital, pero me dicen que es definitivo. Lo siento. Es que solo fue un día locuro. Él era mi jefe y me ofreció un ascenso, pero no. ¿Dormiste con muchos y yo soy quien paga? Escucha esto, busca a otro idiota. ¡Denis, por favor! ¡No lo hagas, Denis! ¡Denis! 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 Alex, hola amigo, compré la mezcladora, es alemana. Te lo agradezco, Boris. Sí, vine a instalarla para ti. Sí, perfecto. ¿Estás triste? No lo estoy, solo pienso. Sí, 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 sí. ¿Y en qué? Ayer... Ayer cuando estabas en el tránsito, fui a casa de una paciente. Me abrió su esposo y se comportaba extraño, como si tuviera miedo de algo. ¿Y eso qué? Y luego en el corredor vi unos zapatos de mujer que no eran de su esposa. Sé que no son su estilo, ¿lo comprendes? Alex, si acaso el marido de tu paciente está saliendo con alguien, eso no te interesa. Sí, lo sé, Boris. Es que ella no está bien del corazón. Pues no le digas. ¿O acaso vas a decirle que hay otra mujer en su vida? Tienes razón. Siempre. Vamos a instalarla. Es alemana. Abre. Abre. ¿Victoria? Victoria. Amiga, ¿bebiste otra vez? Olga. Olga, estoy en problemas. ¿Podemos ir a tu casa? Pues vamos. Está bien. Ven. Con cuidado. ¡Camina derecho! Victoria, camina derecho. ¿Sí? ¿Está Denise en casa? Está en la tienda. Oye, Victoria, necesitas ayuda. Yo sé que te es infiel. Llamaré al doctor. Te engañé conmigo, ¿sí? Desde hace tiempo. Él me ama y está contigo por dinero. Espera. ¿Y Sasha? ¿Qué con Sasha? Sasha es oficialmente suyo. Tengo los documentos. Y todo sería grandioso si no lo hubieras enviado a esa clínica para hacerse esos estudios. Entonces llamaré a Denise para que lo resuelva. Él mismo. No harás nada. Te vas a quedar aquí. No. Ya no me estorbarás. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no fui. No lo hice. Yo no fui. Olga, aquí están tus llaves y tus documentos. Muchas gracias. Oye, ¿recuerdas qué sucedió? No. No la moleste, por favor. Retírese. ¿Es un familiar? Soy su doctor. Podrá revisarla en la clínica. El hospital le informará lo necesario. Bien, vámonos. Hola. Un taxi. Victoria. ¿Otra vez estás ebria? Olga está enferma en la clínica y tú bebiendo. ¡Ey! no, 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 no. ¡Ay! ¿Emergencias? Una chica está desmayada. Ugreskaya, número dos. No sé, ustedes son los expertos. Buenas tardes. Discúlpeme, ¿cómo está la señora Olga? Cuando me informen los doctores, se lo diré todo. Siéntese ahora. ¿Qué haces aquí? ¿Y me lo preguntas? Tu amante quiso asesinarla. Si tuviste algo que ver en eso... Victoria se envenenó con Píldora, si no tengo nada que ver. Ahora vete de aquí, tu misión ya terminó. No iré a ningún lado. Hola, ¿podría decirme dónde está la señora Olga? Ya se lo dije antes, aún está en terapia intensiva. No sé con quién habló, yo soy su esposo y tengo derecho a la información. La tercera habitación en el corredor. Muchas gracias. Y llame a seguridad. ¡Seguridad! Este señor quiere hacer un escándalo. Mi esposa tiene un corazón débil, sáquelo de aquí. Lo siento, señor. Lo sé, estaré afuera. ¿Mareada? Un poco. ¿Náuseas? No, doctor, tengo que ir a casa. No puedo dejarla ir. Tiene contusiones y hematomas. La observaré un par de días, luego irá a casa. Soy su esposo. Hola, ¿cómo estás? Estoy viva, lárgate. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, me resbalé en la ducha y golpeé mi cabeza. Me preocupa tu hijo, Denise. Por favor, Olga, no... Doctor, firmaré la responsiva. Me cuidaré, solo deme una receta, ¿sí? Sí, iremos a casa. Te voy a cuidar. ¿Y Victoria? ¿Está aquí? Cuando la encontré, estaba fría. Debe estar en la morgue. Debemos ir por sala. No podemos hacer nada estúpido. Victoria tiene padres y otros parientes. Además, están los servicios infantiles. Que ellos se ocupen. ¿Qué clase de padre eres? ¿Quieres que lo lleve a casa? Claro que sí. No puedo creer que pienses distinto. De acuerdo. Tratemos esto como personas adultas. Nuestro matrimonio es una mierda. Yo lo creo y tú también. Soy el tutor legal. Puedo alegar que me den la custodia. Tú te quedas con Sasha. Y me das algo a cambio. Tu departamento. Es un buen precio el que pido por el pequeño, ¿no? Agradezco que lo comprendas bien. Y una cosa más, Olga. Involucra a tu doctor. Olga, ¿cómo estás? ¿Te hicieron una resonancia? Debes tener una contusión. Estoy bien. Ya vamos a casa. Alexei, estoy muy agradecida, pero creo que ya debes irte. Perdóname. Que conste que es su decisión. Sasha, ¿qué camisa? ¿Azul o rosa? ¡Azul! De acuerdo. Muy guapo. Qué bien. ¿Puedo llevar mi camión conmigo? Claro que sí. Ahora ve por los zapatos. Olga, me gusta tu casa. Y a mí me gusta que estés aquí. Hola, papá. Debemos ir al notario pronto. Aguarda. Sasha necesita acostumbrarse a esto. ¿Qué tiene que ver Sasha en esto? Ya esperé mucho. Ay, tendrás tu departamento. Tía Olga, ¿cuándo volverá mamá? No lo hará. Cállate. Tienes que decírselo algún día. ¡Denise! ¡Estás demente! Sasha, vámonos ya. Abre. Sasha, espera aquí. Sí, siéntate. Me encanta que estés con nosotros. ¿Te quedarías conmigo? ¿Te gustaría? ¿Y a mamá ya no la veré nunca más? Iremos a ver a alguien. Creo que nos hará mucho bien. Vamos. ¡Papá! ¡Julia! ¡Ven! Hola. Hola. Gracias por traer a Julia. Me pareció al teléfono que no estabas bien. ¿Sucede algo? No, estoy bien. Sí, Vin. Te conozco hace años. Si tienes algún problema, no sé, de cosas legales, ven conmigo. Sigo siendo jurista y puedo ayudarte. Marina, muchas gracias. Yo no tengo problemas, lo juro. Gracias. Y luego, ¿al carrusel? ¡Al carrusel! ¡Al carrusel! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta donde veo y comprendo. ¿Usted planea, entonces, renunciar a sus derechos de padre a favor de su esposa? Sí, vamos a divorciarnos y creo que Olga es la mejor para protegerlo. ¿Y planea seguir viendo al pequeño? No sé, participar en su crianza. No, pienso que lo hará mejor sola. Y dígame, como abogado, ¿podría acelerar el proceso? ¿Podría pagarle? Claro, todo es posible. Sí puedo. Gracias, ¿es el hijo de Denise? Mamá, Sasha es solo un niño. Sí. Él necesita mi ayuda. Y por favor, ya no hablemos de esto. No tengo palabras. ¿Por qué estás cuidando a ese niño? Mamá. Está bien, no diré más. De hecho, estoy aquí por otra cosa. Necesito la cirugía para no dejar a Sasha solo. ¿Por qué solo? ¿Y Denise? Denise no se ocupará. Entonces, ¿qué lo haga su madre? No. ¿Qué quieres decir? Ella murió. ¿Y qué sucedió? Me atacó en la casa y luego tomó píldoras y su corazón se detuvo. No creo lo que me dices. Mamá. ¿Te atacó y piensas cuidar del niño? Mamá, por favor. No comprendo por qué lo haces. Mamá. Te estoy pidiendo que me ayudes con esto, mamá. Necesito que cuides a Sasha mientras estoy en recuperación. ¿Podrías hacerlo? Mamá. Alexei Oye, respecto a Prokorova ¿Lograste convencerla? Mis colegas dicen que la operación fue un éxito Si puedes, felicítala Y dale mis saludos Por supuesto, iré a verla Mamá ¿Cómo estás, cariño? Olga, ¿cuándo regresarás? Te extraño mucho Ya pronto, Sasha Ahora cuéntame, ¿te gusta la nueva casa? Es hermosa Y entreno a Rada Imagina esto Ya me da su pata Abuela, ¿puedo ir por el lado de la máquina? Está cerca del elevador ¿Lo escuchaste? Abuela Qué rápido me hice anciana Toma Espera Cómelo lentamente o te dolerá la garganta Anda ¿Denis vino? No vendrá a mamá Él no me necesita Necesita un departamento Debemos olvidarlo No lo quiero más en mi vida Al diablo con él Que aproveche su casa Sasha es nuestro Nuestro Uno, dos Bien hecho Más alto Vamos Uno, dos Eso es Hola, tío Alex Hola ¿Estaban con Olga? Sí Estábamos con ella ¿Usted la conoce? Sí Somos amigos Soy Alexey Un placer Soy la mamá de Olga Y papá no ha estado aquí para nada Y es malo Qué comunicativo ¿Visita a algún familiar? No, a una amiga Espero que se mejore Tenemos que irnos Hasta luego Sí Un placer Igual, señora Cuidado Está lloviendo Hola, Marina Lamento molestarte Oficialmente Es su hijo Pero biológicamente Eso no cancela sus derechos A menos que los haya transferido ya A un tutor Me parece que el sujeto La está amenazando Y por eso no quiere verte Pero escucha Se me ocurrió algo Oye Encontré trabajo Está a dos cuadras de aquí Sí Pagan bien ¿Qué pasará contigo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ah? Pregunto qué vas a hacer Ah, iré a dormir Ah, qué bueno Una gran idea Denise, ¿qué opinas? Espera Está flojo Un poco más arriba Arriba No, mejor abajo Así está bien Por fin haces algo bien Qué gracioso Ya, está bien Sujétalo bien Buenas tardes Hola Ah, ¿podría hablar con Denise Prokhorov? ¿Quién es usted? ¿Puedo decirlo adentro? Sí, pase Es mi día de suerte Marina Abogada en cuestiones civiles ¿La contrató Olga? No, ¿quién es? No importa La escucho ¿Conoce a Victoria Konobalova? Victoria murió hace días Sí, eso lo sé ¿Su hijo está con usted? También es mi hijo Por si no lo sabe Es de eso de lo que vine a hablar Es que mi cliente Dice que es el padre biológico Y quiere sus derechos de paternidad Haremos pruebas de ADN Para comprobarlo Lo dicta la ley Un segundo Sasha es mi hijo Lo vi desde que nació Y no se los daré a nadie Pero hice investigaciones Y descubrí que consultó Un abogado Para transferir todos sus derechos No me importa su cliente Y tampoco usted Mi hijo se quedará conmigo Tranquilícese Es mejor para ambos Que se resuelva pacíficamente Se me autorizó A ofrecer una compensación Si nos da La patria potestad Ya no quiero hablar con usted Mi cliente es un hombre rico Y la suma será muy generosa ¿Qué tienes? Aguarda Escucha Cinco millones en efectivo Y quiero billetes sin marcar Los voy a revisar Los voy a revisar todos Creo que hizo esto con su esposa Pienso que la amenazó Es un idiota No solo perderá sus derechos Irá a prisión por vender a su hijo ¿Cómo te lo agradezco? No fue nada Pienso que te lo debía La verdad yo tenía que hacerlo Marina Entiende No me debes nada Igor no quiso irse Julia no irá a ningún lado La tendrás todos los fines de semana Si quieres Muchas gracias Los documentos Firmados por el notario El dinero Deme un segundo Tengo que revisar esto No voy a engañarla Por mi lléveselo Deme el dinero De acuerdo En verdad Muchas gracias Me Dijo Música No Música Hola, Olga. Hola, Alex. Denise ya jamás te molestará y firmará a tu favor la custodia sin que le des tu departamento. ¿Cómo supiste lo que pasó? No importa. Lo que importa es que seas feliz y que estés sana. Esto es para ti. ¿Te gusta? Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Espera, Alex. Bueno. Si no has comprendido todo esto, te puedo ayudar. Te quiero, Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!